Tenemos uno pegado aquí, el primero Puede ser una sierra, un jurel No, es una sierra Una macarela Una macarela Spanish Macarill Una macarela Una macarela Una macarela Una macarela Una macarela Una macarela La macarela Esta es una macarela La primera Esta es una macarela Bien hecho Casi se me va Así que se me va GoPro para video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!